Saludos a todos perros Ahí les va este rolito de vergolini Disculpen la cama de ese espejo Siempre me verás feliz porque no temo morir Aquí soy depredador, tú corre No es difícil para mí, esto lo veía venir Desde siempre soy la verga, sorry Traigo lleno de maletín, ahora toca repartir Cubierto de lana como borré No te vas a arrepentir, conmigo vas a vivir Soy más verga que tu vato, sorry Sorry, sorry Si te bajo luego en corto, sorry Pero pego como toro y tú eres pony Nunca se me ha hecho nada difícil ganar money Con mi primera rola quería que firmara en Sony Pero soy alma libre como Sony Mi familia tiembla cuando me ve como zombie Pero me gusta el pedo como Tony Yo no soy pack de coke de coke de encerramento, please Y yo no soy pack de coke de coke de encerramento, no soy actriせable no soy acrí se me ha hecho nada it puro Con un bison se activa la corriente, no soy de San Pedro y cargo billetes A punto el jabalí, me escuchan ratas, soy jamelín, pirata, somalí, exploto tu zeppelin Me voy en el mast escuchándole el zeppelin, solo de jamelín Que me quiero derretir antes de que te devores mi salami Respeto al mago Dani, porfa, comprenle bits Imagínense esta rola en vivo, hijo de tu puta madre Los pinches pies te van a sangrar de tanto saltar, cabrón Porque pues eso es, los conciertos son para que valga verga y que te canses